¡Suscríbete al canal! 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 tranquilas aunque para ellos que se saltaron las normas podría parecer no hacer daño alguno gran parte del fandom le señaló su horror y mal comportamiento entre las acciones más criticadas está el lanzar cosas al escenario pues aunque eso suele ocurrir en ciertas ocasiones esta vez pasó una y otra vez sobre todo cuando los idols estaban en los carritos y esto ocasionó que los miembros tuvieran que esquivar los objetos y en otros momentos incluso fueron golpeados otras críticas llegaron porque cuando los idols daban el recorrido en los carros muchos fans abandonaron sus lugares para poder ver más de cerca a los idols invadiendo las áreas de otros fans la molestia se elevó cuando muchos subieron a sus asientos y levantaron letreros pues ambas acciones obstruyeron la vista de otros fans que tenían el mismo derecho a ver a los intérpretes de dynamite después de esto los fans alzaron la voz en redes para recordarles a otros army cuáles son algunas reglas y que muestren su respeto en cada concierto concierto No parecía estar familiarizado con BTS, un ARMY contó que las versiones japonesas de las canciones de BTS se tocaron en lugar de las versiones coreanas originales O que solo se reprodujeron un par de éxitos básicos o incluso canciones pop que no son de BTS Muchos ARMY le dieron al DJ el beneficio de la duda, por lo que intentaron ser sutiles en lugar de juzgar Entonces muchos comenzaron a levantar sus teléfonos para mostrar los títulos de las canciones Incluyendo Our Plane Part 2, So What, Danger, Blood, Sweet and Tears, etc Otro evento de ARMY se llevó a cabo para ayudar al DJ A pesar del comienzo difícil, muchos ARMY que asistieron se dividieron y compartieron clips en redes sociales Sin embargo muchos sintieron que el DJ esta noche no fue profesional Además la segunda noche fue un gran contraste con el anterior El DJ de la primera noche conocía a BTS e incluso incluyó favoritos no convencionales como Super Tuna de Jin ARMYs que asistieron a la primera noche elogiaron al DJ Jolly por las elecciones de canciones Jolly incluso respondió a los comentarios de ARMY sobre las situaciones de la segunda noche para confirmar que de hecho no era su responsable Desafortunadamente resultó ser el DJ en cuestión de la segunda noche tal vez que estaba seleccionando las opciones de canciones inusuales intencionalmente El DJ Angie B compartió un video en Instagram Stories dejando el evento de Permission to Dance The City Las Vegas Party in The City Y el DJ caminaba junto a lo que parecía ser un amigo que se rió del relato de la fiesta posterior Cortejear, esto fue un evento Déjame decirte 90% 95% canciones de BTS Toqué un total de quizás 5 canciones que no son de BTS esta noche Fue una experiencia Después de ver el video los ARMYs criticaron la actualidad del DJ ya que parecía que Angie se quejaba de tocar canciones de BTS Aunque claramente se anunciaba como un evento de pago de BTS Aún así, al parecer hubo dos DJs en la noche Sin embargo, ambos fueron irrespetuosos con las solicitudes de ARMY E intentaron reproducir música distinta a la discografía de BTS Por lo tanto, ARMY estaba intentando comunicarse con Jewel Nightclub, el lugar del evento Sobre la experiencia negativa Muchos han dejado reseñas, comentarios informativos en redes sociales, etc Con el fin de que no se repita ya que aún quedan dos after parties más En consecuencia, los ARMYs no solo han dejado malas críticas Sino también están solicitando reembolsos debido a la mala experiencia en Jewel Incluso cuando muchos protestaron, los DJs se negaron a reconocer las solicitudes de ARMY durante la fiesta posterior Otros ARMYs sugirieron que el fandom se lleve sus negocios a otra parte Ya que hay otros eventos disponibles después de la fiesta oficiales o no Y malas noticias para V de BTS Hay un grupo de Facebook que está difamando y acosando bastante a Taehyun En esta semana, un grupo de Facebook que se llama Humor Pop de Revolution Está haciendo comentarios bastante negativos acerca de V No yo, este grupo, no te enojes YouTube Ellos han publicado fotos acosadas y compartido mensajes de hate Ellos, no yo, esto es lo que dice la noticia YouTube, no te enojes Difamando a Taehyun Esto después de que V hiciera el sketch en los Grammy con Olivia Rodrigo Las ARMYs están mandando correos para que Hype haga algo al respecto Esto para que hagan algo al respecto con este grupo Bueno amigos, esto fue todo por este video Espero que te haya gustado Dale like si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Suscríbete para que te lleguen las notificaciones Activa también obviamente la campanita Sígueme en redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Twitter Que estoy como Corea y Más, también en TikTok Y pues bueno amigos, sin más, nos vemos Anion, bye Dijo que sí, le pidieron español Ajá, yo le pregunté que si hablaba el español ¿A poco lo leyó? Sí lo leyó Yo dije, ¿hablas español? Dile que nos salude acá No manches, yo te lo prometo, ¿qué pasa acá? No le puse, ¿hablas español? No respondió, no respondió ¿Y Namjoon no respondió a la pregunta que le hicimos? Nosotros estábamos en directo con mi amiga Karen Mundial Y Namjoon nos respondió a una pregunta que le hizo ella Donde ella dijo que se sabía hablar español También otra ARMY le dijo exactamente en el mismo tiempo Que se había aprendido español Por lo cual no sabemos a quién le respondió Pero posiblemente nos respondió a nosotros ¿Tú qué opinas? Si te entiendes If you understand Oh, sorry I'll definitely learn Pókéungbong 신상 나온 거 알고 ¡Gracias!